Hay registros que indican que hay comerciantes en el Parque Guadiana que desde el año 1980 no han renovado sus permisos y es por esto que el tema del reordenamiento genera molestias y pese a ella se debe trabajar para que respeten los reglamentos municipales. Así lo dio a conocer el regidor del PRI, Antonio Morales. Sí, la estadística ahí está ya clara, se le ha dado el derecho de audiencia a cada comerciante del Parque Guadiana, no así como antes era que solamente a los liderazgos, hoy es persona por persona, local por local, viendo sus garantías y al día de hoy ya están evaluados el 70% de los comerciantes. Actualmente la molestia es con el 30% de los comerciantes que cuentan con puestos fijos y semifijos, pues el Parque Guadiana es un área natural protegida y debe ser respetada como tal. Es por esto que se pide dejen de hacer construcciones que dañan el arbolado y las áreas verdes y esta solicitud de respeto es la que ha generado molestia en algunos de los comerciantes. Pese a la inconformidad, el regidor aseguró que la Comisión de Actividades Económicas que preside la regidora Arlina Adame continuará con el trabajo pese a los insultos que reciben semana tras semana. Con imágenes de José Quiroga, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.